Y muy buenas a todos gente que les estáis, soy MrKelodiez y he estado por aquí de vuelta en el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy interesante, ¿vale? En el cual pues empiezo sin materiales y arrasando toda la ciudad donde caigo Y bueno, luego acabamos con muchas kills en el vídeo, pero antes de nada quería hacer una breve introducción Y quería deciros que esta noche estaré en directo en Twitch, ¿vale? Jugando contra suscriptores en el patio de juego, ¿vale? Estaremos haciendo uno versus uno, así que si queréis pasaros estaré por allá Tenéis todos los links por abajo, por la descripción, ¿vale? Tenéis el link de Twitch para seguirme Tenéis también los links de Twitter y de Instagram, que son dos redes sociales que utilizo para anunciar cuando hago directos o cuando subo un vídeo, ¿vale? Así que podéis seguirme por allá también, os agradecería un montonazo Y nada, si queréis estar atentos a cuando me voy a empezar el directo, pues lo dicho, voy a anunciarlo tanto por Instagram, tanto por Twitter Y si queréis ganarme en uno versus uno o batirme contra mí, pues veniros a estaros en directo y podéis participar, ¿vale? Ahora sí que si gente, os agradezco muchísimo un likeazo al vídeo, ¿vale? Ya sabéis que os agradezco muchísimo el apoyo Ayer subí un vídeo tutorial de cómo picar el doble de rápido con el pico, así que os lo digo por si no os ha salido la notificación ayer Me atragando, madre mía, que no sé ni lo que digo Si no os salió la notificación ayer, vale que sepáis que tenéis el vídeo ahí en el canal Y nada gente, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Hola ¿Qué haces poniendo una trampa, tío? No hay nada, tío Venga, uno muerto y el otro está una bala El otro tío Ah, voy a pillar esto Por favor, pídate Quiero optar más ¿Qué por aquí? ¿Qué cojones es ese? ¿Pero por qué no dispara a ese que lo tienes ahí puesto? No entiendo Mola porque somos el maldito centro de la atención del mundo, tío No entiendo No he hecho el challenge, no sé Me he olvidado del challenge Me he olvidado del challenge No tengo match, tío Quiero match Nadie tiene match, tío De aquí Ahí delante hay uno con match A ver si llevo Eh, madre Muy bien Cuántos match Wow Fuera Fuera Ok Me he hecho a 7 y casi 8 porque me han quitado uno, tío El del pelo rosa Si no me han quitado serían 8 kills, tío, al principio Ni tan mal Y sin match Simulador de caminar ¿Qué es eso de ahí? Madre mía Se me escaparon las balas Vámonos Simulator De caminar Ok Ok Es verdad Había una pama azul Me he acordado Cierto, cierto Ya Es tarde ya Paso de Pero sí, es cierto De la pama azul Me acuerdo, me acuerdo Vale, tío Viva los subfosiles De este juego Viva los subfosiles de este juego Y la gente que te dispara por la espalda también Viva Viva Lol Lol ¿Veis las vendas? What? Pero el bug de las vendas no las habían arreglado ya El que desaparecía en vendas ¿Dónde están? ¿Desaparecido? A ver, nos han juntado con las de fuera Ok, creo que hay más vendas Sí Se han juntado aquí Vale Vámonos Ok A mí la doblepam no me funciona Mi fornit está roto A ver, a mí A veces sí que es verdad que Se bugue y tal Por cierto, ese hombre Y... ¿Qué más? ¿Qué más quería decir? A veces la doblepam se buguea Y... Bro Bro, respeta ¿Qué haces ahí, tío? Campeando Bro Respeta, tío A ver Me van a dejar explicaros, tío La doblepam a veces sí que falla Y no da... Y no da hitmarker Pero bueno Eso es a veces Vale, este tío Teníamos... Teníamos... Mira, otro tío ahí La parte anterior, vale Para que os deis cuenta Teníamos, literalmente Eh... Seis camas elásticas Y dos lanzaderas A estas alturas Ahora no tenemos nada Va, pasa Bro Brother No te me suicides Tú Omega Vale, tío ¿Qué pasa? Que todo el mundo va con su fusil ahora Tenía un meta Subfusil Vale 11 kills Seguimos Me voy a llevar En vez de doblepam Me voy a llevar El subfusil Que está roto Vale Continuemos No me voy a echar la fogata De momento Quiero ir a por kills A muerte Quedan 17 Y... Llevamos 11 Está muy... Muy de esto, tío Muy grande El círculo todavía A ver ¿Alguien por pisos por aquí? ¿No hay o qué? No creo Alguien por pisos Nada No hay nadie por aquí, tío Que es raro Antes igual No había nadie por aquí Última nozco Bueno, si voy a por récord de kills Lo dudo Que no maté Última nozco Pero... Si veo que no Que no Pues no intentamos Quedan 16 ¿Tengo que matar? Es que tengo que matar A 13, tío 13 y 16 ¿Sabes? Es una locura Eso Si no se mata a nadie Se puede Pero Es que no hay nadie En el mapa Ay, Dios mío Nos han quitado un kill Al principio Eso también tenemos que tenerlo en cuenta Vale, un tío se suicida Bien La verdad Está bien Me gusta que la gente Se suicide en este juego Cuando vas en En buena partida Me gusta Que la gente Se suicide Es magia, tío Tío, es que no hay nadie En el mapa, tío Otro muerto Por ahí Otro más muerto Quedan 13 ya Hacerse récords Es más suerte Que otra cosa, tío Porque tú Puedes hacerte Si quieres 20 kills En la primera ciudad Y luego no encontrarte a nadie Hasta el último ¿Sabes? Ya hay uno ahí enfrente He visto construcciones Otro muerto Otro más Puedes matar a 20 Tío, en la primera ciudad Y luego no encontrarte a nadie Hasta el último ¿Sabes? Matar al último Llega con 21 kills Mira, ahí hay uno ¿Dónde está, tío? Se ha dado la vuelta Pero no se mueve Hay cuatro pavos aquí Bro Hay un tiene de arbusto, creo Si no me equivoco Mira, mira eso Madre mía Este es el más bot De todos Espérate, voy a poner Ven, ven, ven No, se van a matar ¿Dónde está este hombre? Míralo Vale, están todos aquí Normal que se estén matando Si está todo el mundo aquí ¿Es una persona? No Me paso de ir a por gente Ya, tío Si ya no se puede hacer nada Bueno Es una partida Que se haga la de zombie La de zombie Sí que es exclusiva Esa skin Esa skin Esa skin es muy exclusiva Y está muy chula, tío Yo me la compraría Y esa skin Sí que me gustaría tenerla La verdad Es una skin muy top ¿Dónde está el lápiz? Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? What? Hay un tío ahí ¿Qué es esto, tío? Bro, que el subfusil está roto, tío ¿Esto qué es? ¿Cuántos minis? Uno Paso Subfusil de hecho está roto, tío ¿Qué es esto? Ahora Tama azul Please Vale 14 kills Vale, hay uno Uh, lo he visto No tengo nada para... Se ha caído el solo, tío ¿Cuántos minis hay aquí? El 8 ¿Tiene que salir el tabaco en la primera temporada? Sí, creo que sí Bueno, me lo han dicho antes por aquí por el chat Pero vamos, creo que sí No estoy seguro Me ha agachado tú Me ha agachado hasta yo Me ha agachado hasta yo Vamos Hasta yo en persona me ha agachado, tío Vale Vale, es bueno Ok, ok Tiene puntería Que ha demostrado Que ha demostrado que tiene buena puntería El battle real empezó el 25 de septiembre Yo empecé ese día Yo empecé justo ese día Espérate, puedo cerrarme esto, por favor El tío está ahí El tío está ahí, asómate Así que otra vez Uff Uff No sé cómo lo estoy dando, eh Os lo prometo Eh, lol ¿Y esto? No sé Porque está abierto por detrás A ver, quiero ver a gente, tío Que han tres Ah, el tío sigue ahí arriba Lo malo es que tengo que avanzar hacia él Voy a pillar el globo este Uh Bro Basta, tío Vale Lo que decía Lo complicado Lo complicado va a ser ahora avanzar Bueno, no, no es complicado Mientras no me pegue el de esto El disparo desde Desde el de esto, tío Desde la torre Uff No, hombre, no No, hombre, no, no, no No, hombre No, hombre ¡Suscríbete! ¡Uf! 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 Me ha arrasado el acero ¿Pero dónde están los otros dos camperos, tío, los que quedan? Eso es lo que quiero saber Tío, se le ha cerrado a él Y encima detrás de la torre, ¿sabes? O sea, tengo que llegar hasta su torre Cruzarla e ir hacia atrás O sea, es que, tío, qué mala suerte tengo, tío ¿Qué pasa? Qué mala suerte tengo, tío Hay un escudo ahí abajo O sea, tengo que ir a su torre y dar la vuelta Está más tocado Me he engañado, está más tocado este hombre Que, no sé, tío Es mi momento de avanzar 100% Está una maldita bala, tío Mira eso Pero, tío, si tienes uno detrás, bro Ah, que están los tres detrás Están los tres ahí, tío Ay, Dios Me ha explotado Pero porque parece que vayan todos contra mí No entiendo Acá hay que hay uno ¿Ero muerto? ¿Y queda uno? ¡Madre mía! Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Bueno, pues bien, ya está GG Buena partida ¡Buena partida! ¡Buena partida! Gracias por ver el video.